Madrecita Pudor que engalan a la dulce ilusión Mujer bondadosa hasta miles martirios Para que tus hijos conozcan amor Y si ellos sufren la madre en delirio La pobre agoniza en pena y dolor Música Hoy que en tu día radiante florece Y traigo el orgullo a tu inmensa bondad Anhelan tus hijos lo que tú mereces Todos una gloria de felicidad Llevo en el alma en lo más profundo Que no ha de alcanzar ninguna mujer Porque la inconsciencia de todo este mundo Quien me lo perdone mi madre a decir Que no ha de alcanzar ninguna mujer Música Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Revive mi ilusión, jamás te he olvidado Te llevaré guardado dentro del corazón Música Retengo en mi memoria tu Sánchez Calinata Tus perfumadas plantas, tu alto murallón Las retas del cortón de aquella gran pileta La cual mi madrecita lavaba con pasión Pasaron muchos años, no puedo ya mirarte La pena al recordarte que hondo es mi dolor Doy gracias al Señor, rogándole insistente Lamparé a cada instante mi viejo casero Lamparé a cada instante mi viejo casero Gracias por ver el video Gracias por ver el video